Sí, ya está. Espérate, espérate, está bien. Vemos en este momento, chicos, cómo está el alcalde de Guayaquil saludando al gobernador Francesco Tabaki. Recuerden ustedes que hubo un primer alcance ahora que los buses de Guayaquil decidieron paralizarse y bueno, pues ahí están estas dos autoridades de Guayaquil, ambos relativamente nuevos, también el gobernador acaba de tomar este cargo en Guayaquil y tenemos a la ex vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaki, presente aquí. Qué gusto verte, aunque te veo siempre. Gracias, Doménica. Linda, bueno, un cambio de historia en Guayaquil, qué bueno verte en primera fila para este momento. Servicio y unidad es lo que necesita Guayaquil, atendiendo la invitación del nuevo alcalde, deseándole el mejor de los éxitos a Guayaquil. Y en lo personal, siempre que haya una invitación de unidad, de servicio y de trabajo por mis guayaquileños, aquí siempre estaré. Qué suerte, Dome, que Guayaquil empieza con pie derecho, ojalá todo siga bien. ¿Qué es lo urgente para Quiles Álvarez, de acuerdo a tu perspectiva? Seguridad, trabajar de la mano con las demás autoridades en seguridad y enderezar todo lo que no está correctamente hecho en la ciudad de Guayaquil. Tiene un gran camino y tiene los ojos de todos los guayaquileños y también el corazón, porque todos queremos realmente que a Guayaquil cada día le vaya mejor. ¿Si es parte del PCC? No, yo nunca fui afiliada al PCC, fui vicealcaldesa con el alcalde Nebot y estoy ahora también en la comunicación, he vuelto a lo mío. Así que aquí estoy contenta de poder compartir con todos los guayaquileños este día tan especial para la ciudad.